La obra de ingeniería más grande del mundo se prepara para su gran inauguración. Faltan cuatro días y contando para el día 15 de diciembre, el Tren Maya será inaugurado por el Gobierno de México y este proyecto ferroviario pasará a manos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Serán los militares quienes administrarán todos los trenes de este megaproyecto del Tren Maya. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, está preparado para iniciar el día 15 de diciembre con las operaciones del Tren Maya en su primera etapa. A pesar de grandes obstáculos que impedían el avance de las obras del Tren Maya, el presidente de México logró resolver todos los amparos y las protestas, quienes buscaban parar a toda costa las obras del Tren. Hoy, estamos a unas horas para ver este hecho histórico en México, dejando con boca abierta a todos aquellos que decían que el Tren iba a tardar más de 10 años en construirse. Pero lo cierto es que sin corrupción, el dinero destinado para este megaproyecto de talla internacional está a punto de inaugurarse. El presidente de México ha anunciado que el proyecto en general se concluirá en febrero del año 2024, pero la primera etapa estará lista el 15 de diciembre del presente año. Ahora veremos los últimos avances de los tramos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, que presentan las constructoras previas a la gran inauguración de este proyecto de talla internacional. El Tren Maya sigue su avance en el tramo 1 a lo largo de los 226 kilómetros que van a la ciudad de San Juan de Palenque, Chiapas a Escárcega, Campeche. Boulevard y Estación Palenque. Pasos Ferroviarios Palenque. Pasos Ferroviarios Palenque. Estación Boca del Cerro. Puente Boca del Cerro. Estación Ibiaducto Tenosique. Estación El Triunfo Estación y Diaducto Candelaria Taller y Cochera Escárcega Diaducto Escárcega Estación Escárcega La obra en el tramo 2 del Tren Maya continúa su avance a lo largo de los 234 kilómetros que van de Escárcega a Calquimí, en Campeche. Estación Carrillo-Puerto-Campotón Paso de Pauna-Campotón Paso Ferroviario-Cañaveral Estación Escárcega 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 3. El tramo 3 del Tren Maya se extiende a lo largo de 159 kilómetros de Calquimí-Campeche a Isamal, Yucatán. Estación Calquimí. Estación Mashcanú. Estación Humán. Paso Ferroviario Humán. Estación Bella Mérida. Taller y Cochera Bella Mérida. Estación Tishcocó. Estación Isamal. Doble Vía Electrificada. Doble Vía Electrificada. El tramo 4 del Tren Maya continúa a lo largo de 239 kilómetros de Vía Doble Electrificada que recorren de Isamal, Yucatán, a Cancún, Quintana Roo. Estación Chichen Itzá. Estación Chichen Itzá. Estación Chichen Itzá. Estación CienAN. Estación Parqué Muñoain. Estación López Esamal. Estación Ayatán. Estación Leóna Vcarechada. Estación Vaya dolina. Estación Cancún Aeropuerto Taller y Cochera Cancún Los tramos 5, 6 y 7 del Tren Maya abarcan 621 kilómetros, pasando de Cancún a Tulum, Tulum a Chetumal y Chetumal a Escárcega. Viaducto Tramos 5 Norte Estación Puerto Morelos Estación Playa del Carmen Conectividad Playa del Carmen Viaducto Tramos 5 Sur Estación Tulum Estación Felipe Carrillo Puerto Estación Limones Chapchobel Estación Bacalar Estación Calakmún Estación Centenario Avanzamos a la tercera etapa de infraestructura de la Tren Maya que se incorporará al Sistema Autoriario en febrero del 2024. Súbete al tren Estación Cámara de la Tren Maya 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 Gracias por ver el video.